¿Qué es la salud colectiva? Desde la utilización del nasobuco, desde lo que ha sido el distanciamiento físico, también desde lo que ha sido el autocuidado de nuestra salud mental en este proceso, desde lo que ha sido el aprender a cuidar a las demás personas. La flexibilidad como un recurso permanente para lograr una adaptación activa a los procesos que hemos estado elaborando y a los procesos que hemos estado reconstruyendo, es uno de los recursos más importantes a nivel personal que nos debemos llevar para esta nueva etapa. Y sin duda el redimensionamiento a la vida familiar. Esa vida familiar que antes de la pandemia la teníamos ahí, ¿no? A la mano, pero que ahora la hemos aprendido a valorar mucho más. Esa vida familiar que hemos tenido que reorganizar, que hemos tenido que reutilizar, que hemos tenido que aprender a amar de un modo distinto y que ha sido sin duda un valor que nos va a acompañar por el resto de la vida. Otros aprendizajes han estado muy vinculados con el tema de la utilización justamente de las redes sociales, una utilización saludable de las redes sociales, una utilización de las redes sociales para aprender, una utilización de las redes sociales para acompañar procesos emocionales, complicados y complejos, por los cuales hemos pasado todos en estos meses. Muchos aprendizajes hemos tenido en esta etapa. Lo más importante es aplicarlos. Nuestra recomendación justamente viene en torno a que en este momento en que todavía tenemos tiempo, reflexionemos en cómo nos vamos a incorporar a esa nueva vida desde todos los aprendizajes que hemos tenido durante esta etapa. Gracias. Gracias.